¿Qué tal? Muy buenas a todos compañeros de Aprendí de Todo, Maestro de Nada y en esta ocasión en la zona de ocio. Bueno, ¿por qué lleva un servidor las gafas de sol? Sé que tal vez no os importe, pero yo os lo digo. Porque por una medicación tengo la vista hipersensible, no es que me haya pegado una juerga magistral y esté de resaca y me moleste la luz, no, nada de eso. Simplemente que la luz muchas veces me molesta muchísimo dependiendo del momento en el que me tome la medicación. Bueno, el caso es que, como veis, estamos en fin de semana y como siempre en la zona de ocio os vamos a mostrar un juego. Con Fallout 4 yo considero que, única y exclusivamente, como os dije, la intención era mostraros a grandes rasgos en qué consiste el juego, la calidad gráfica, un poco la jugabilidad. Y yo de 0 a 10 le daría, sin lugar a dudas, esto es a título personal. Un poco en valoración, porque estaba poniendo gráficos, por ejemplo, un 8,5, jugabilidad, la verdad es que no es su fuerte, un 7,5, 7 tal vez. En cuanto a trama, la verdad es que tiene una trama y un guión bastante potente, un 9, 9,5. Podría llegar, yo creo que, innovación, en innovación, bueno, pues tampoco tiene una gran innovación, le podría dar un 7, por no dejarlo en un 6,5, ¿no? Porque es una gran saga y Bethesda es una compañía bastante fuerte, potente, que apuesta por, no por la innovación, pero sí por no dejar siempre sus desarrollos a medias, como otras compañías que lo han dejado todo a medias. Entonces, empiezan, empiezan y, bueno, pues no acaban los juegos. El caso es que, yo creo que con un 7,8 estaría bastante bien ese juego. Esperaba mucho más de él, la verdad es que después de todas las grabaciones que vosotros habéis visto, yo he estado jugando. Y bueno, insisto, tiene un gran guión, se le pueden echar muchísimas horas de juego a esa gran saga, este gran capítulo 4 de Fallout, y bueno, vamos hoy a conocer algunos de los juegos que nos podemos encontrar y descargar de forma gratuita, que también hay que mencionarlos. Yo sé que muchos de vosotros ya lo habréis hecho, los famosos MOBA. ¿Qué es un MOBA? Con B. Es Multiplayer Online Battle Arena. Es decir, un juego multijugador que se juega en arena, ¿no? Y bueno, pues, battle de batalla, o son batallas en arena, como es lógico. De estos hay muchísimos, el League of Legends, famoso como LOL, conocido como LOL, el Smile, el Smile no, el Smite, perdón. Bueno, hay muchísimos, es que, no sé, podría decir muchos títulos que se me agolpan en la cabeza, porque de ese género, sobre todo los grandes, sin lugar a dudas, es el League of Legends, y bueno, pues, visto desde otro ángulo, el Smite, ¿no? LOL, como bien sabéis, hay campeonatos a nivel mundial, que se incluso retransmiten con un formato profesional, y de Smite exactamente también. Os recomiendo, por ejemplo, para aquellos que queráis ver juegos en directo, que podáis entrar en la plataforma de Tweets, o Tweets, se llama Tweets, sí, o Twitch, mejor dicho. Y bueno, pues desde Twitch, vosotros podréis seguir diferentes juegos, no solo estos, sino incluso los últimos grandes títulos. Yo también me he dado de alta en Twitch, para cuando tenga que estar, por ejemplo, haciendo trabajos en tiempo real, y me querráis preguntar y todo esto, y yo me llamo Learning The Learning, o Learning Everything, es decir, aprendiendo todo, ¿no? Porque no puedo poner aprendiz de todo, maestro y nada, entonces aprendí de todo, también estaba cogido, y puse el Learning Everything, aprendiendo cada cosa, o aprendiendo en cada momento, every time. Dirás, pero vamos a ver, ¿la has puesto y no te lo sabes? Pues, compañeros, aunque me dé cosas, mirad, Twitch es TW y TCH, ¿correcto? Y bueno, pues, aquí estoy yo, vamos a ver si me deja iniciar sesión. Yo ya directamente conecto con Learning, Learning-, aprendiendo en todo, en cada momento he puesto, Learning All Every Time, o Every Time, como querráis vosotros decirlo. Por si me queréis buscar, de todas formas pondré un enlace directo, y bueno, pues, cuando yo emita en directo, sobre todo por las noches, fin de semana, este fin de semana, por ejemplo, yo voy a, voy a entrar, si veis, si veis, por ejemplo, bueno, pues la gente está jugando, en este momento, ¿veis? La liga del LOL, el League of Legends, es un MOBA, pero hay muchísimos otros juegos, como el Dota es otro LOL, el Dota es otro LOL, muy parecido al SMI, hay una mezcla, también hay Color Duty, Black O2, Black O3, Arma 3, que está bastante bien, entonces simplemente es pulsar, y es como ver tu propio canal. Yo, generalmente, estaré en la zona de Creative, solo tenéis que darle a Creative, os tenéis que dar de alta o no, en Twitch, yo recomiendo que os deis de alta, si no, pues no pasa nada, podéis también entrar y ver contenidos. Si dais a Creative, bueno, pues veis, por secciones, pues gente que, por ejemplo, se dedica profesionalmente a la ilustración, gente que se dedica a la postproducción, gente que se dedica, en este caso, a mil cosas, ¿no? A trabajar con After Effects, a trabajar con Nuke, a trabajar en creación de videojuegos, la verdad es que es increíble la cantidad de momentos buenos que podéis pasar cuando no sabéis qué hacer por las noches, no me quiero ver una peli, me tengo un hobby, que la ilustración, por ejemplo, Working on Shippet, están aquí trabajando en, parece ser, no sé si es en un juego, pues, bueno, pues está aquí viendo cosas, esponsorizándose con cosas, pero aquí, por ejemplo, sí que están dibujando con marca de agua, con, ah, bueno, claro, nos tenemos que tragar, si no pagamos, nos tenemos que tragar, como es lógico, la publicidad, que es nada, son, entre 30 segundos y 2 minutos, y no se puede quitar, así que ya cuando la veamos, si podéis ver, cuando vosotros os dais de alta, bueno, pues tenemos aquí un chat, y podemos hablar con, con la persona que esté en ese momento, por ejemplo, trabajando, ¿no? Bueno, pues ya estamos con, con esta persona, lo veis aquí, ha utilizado un fondo croma, como el que yo tengo, y hay un programita, que, que para aquellos que quieran, que quieran, pues ya más adelante, os diré cuál es, lo que pasa es que tenéis que tener, una muy buena iluminación, que yo no la tengo, ¿no? y está dibujando, concretamente en pincel, o sea, no está dibujando en el ordenador, está dibujando con, con acuarela, será, me imagino, watercolors, será, colores de agua, acuarela, ¿no? Sí, acuarela, que por cierto, es una maravilla, abajo, mi punto de vista es una máquina, esta persona, ese efecto de textura, bueno, pues ya está, no me quiero descentrar, simplemente deciros que estoy en tweets, que soy learning, como habéis visto, guión bajo, in, guión bajo, everything, every time, aprendiendo en cada momento, y que, bueno, pues, que por las noches, os avisaré, por si queréis interactuar conmigo, para, bueno, pues cuando estoy haciendo un trabajo, de postproducción, en directo, que no los grabo en YouTube, ¿vale? Pues que sepáis que estoy aquí, este ha sido mi último, el fondo de pantalla, este que está aquí, ha sido mi último trabajo, que hemos subido a YouTube, en el que, bueno, pues estoy, que tengo que subir el último vídeo, que será ya para la semana que viene, en este primer vídeo, os enseño las técnicas de blending, como limpiar el grano, y dar un efecto de suavizado, a una fotografía, o darle a una fotografía, un look de dibujo hecho a mano, ¿vale? con pincel, y como siempre, contenidos, trabajos, aprendí de todo, postproducción, composición, manga, bueno, pues esto es un poco lo que vosotros, esto es una avanzadilla, de cómo convertir, por ejemplo, esta imagen, que se ha hecho íntegramente en Photoshop, que es una composición, partiendo de esta, bueno, no me va a dejar aquí, vamos a ver, abrir con fotos, claro, no quiero abrir Photoshop, abrir con fotos, bueno, pues si os dais cuenta, teníamos esta composición, y la convertimos, a esta, ¿correcto? teníamos esta composición, y la convertimos de aquí, de esta imagen, en anime, de un anime, la pasamos, a esta, como veis, le hemos dado cierto, sensación de que el personaje, tiene tridimensionalidad, le hemos aplicado sombras, luces, colores, después de haber utilizado el blending, que está en la parte 1, del capítulo, composición digital anime, ¿no? ¿no veis? y aquí, bueno, pues aquí, hicimos una composición, para que veáis la diferencia, entre como era antes, y como es ahora, bueno, sin ir más lejos, en el apartado de avanzar, lo que se os echa encima, lo que viene encima, los cursos que estamos desarrollando, como vosotros consideráis oportuno definirlo, vamos con este MOBA, ya que hoy estamos en fin de semana, y los fines de semana, los dedico, pues a dedicarle, valga la redundancia, a jugar, una horita con vosotros, una partida, para daros a conocer diferentes juegos, bien, los últimos que han salido al mercado, o, juegos que, están de plena actualidad, como por ejemplo, Smite, bueno, pues en Smite, tengo ya, un nivel, yo creo que bastante, bastante potente, tampoco soy un nivel 42, un nivel 50, y, bueno, pues aquí, se está arrancando, tarda a veces un poquito, en encontrar la conexión, pero, aquí está, bueno, deciros que, este sería mi perfil, vale, en el perfil, bueno, pues están todos los, premios que hemos ido ganando, los que están activos, los logros, muchos de vosotros diréis, pero si yo esto ya, bueno, los logros es, jugar 100 partidas en conquista normal, te dan por ejemplo, esta insignia, jugar 25 partidas en modo arena, te dan insignia y gladiador, cómo usar el supremo dolor, bueno, matar al gigante de fuego, como veis, bueno, pues no he sido yo que haya matado muchos, luego, por ejemplo, también asistencia de dioses, cuántas asistencias has hecho, yo he hecho de 1698 asistencias, que bastante, asesinato de dioses, y bueno, pues va subiendo también de nivel, y te van dando diferentes dioses, a medida que vas consiguiendo estos logros, esto lo he completado por completo, va a acabar también la redundancia, en grupo, jugar 100 partidas en grupo, tengo que jugar 100, he jugado 63, en un clan, 50 horas, 26 horas en clan, jugar 100 horas, con un jugador de turista de amigos, hemos jugado 1689 veces juntos, con amigos, y bueno, y así pues, distintas cosas, jugar 10 partidas con Curse Boys, Curse Boys es un programa, tipo Skype, pero, tiene un problema, y es que, llega con retraso, el sonido, y en un desfase, entonces a mí no, a mí personalmente no me gusta, que eso suceda, eso en perfil, que más, galardones, historial, pues bueno, todas las derrotas, y las victorias que hemos tenido, que hemos ido acumulando, estos son los dioses, que nosotros tenemos, correcto, yo por ejemplo, a Raya lo tengo nivel 3, cada vez que, nosotros tenemos aquí, el nivel de, de puntuación, que en este caso es 50, que vamos subiendo, vale, a medida que vamos subiendo, lógicamente también, la dificultad del personaje, va subiendo, necesitamos más puntos, para llegar al siguiente nivel, en este caso, pues tengo a Thanatos, con 43 puntos, y cuando llegue a los 50, o los rebase, pues me darán nivel 1, yo por ejemplo, uno de mis, a mí personalmente, me gusta muchísimo Ra, como juega y Artemisa, a Artemisa le tengo que, meter más horas, y Ra para subirlo, al siguiente nivel, sería nivel 365, lo de los niveles, como siempre, porque te dan más puntos, porque te dan, ahora lo veréis, más diseños, vale, vamos a dioses, los podemos buscar, por filtro, por, si son asesinos, si son dominantes, por ejemplo, yo, pues en Ra, lo tengo aquí, y si veis, a Ra, bueno, pues, tengo prácticamente, diferentes, diferentes, perfiles de Ra, ¿no? Ra modificado, a mí me gusta muchísimo, este, porque da la sensación, de que es el Ra, de la puerta de Stargate, ¿os acordáis de Stargate? El puente estelar, que salían, los extraterrestres, que supuestamente, estaban en Egipto, con una ropa parecida a esta, y bueno, pues también lo tengo en oscuro, y me gustaría tener, conseguir este, pero estos son exclusivos, esto va por determinadas temporadas, y este me encanta, me parece que sea, un águila imperial, una águila real, en la cabeza de una águila real, y este me encanta, tal vez, el puentecito este, no me guste tanto, pero bueno, no se puede estar, satisfecho con todo, ¿no? La cara es lo que realmente me gusta, de este personaje, que se ve, y este, pues, parece un depredador, ¿verdad? Parece un depredador, cuando, realmente estaba, Arnold Schwarzenegger, la película Depredator, la 1, pues se parecen mucho, a los depredadores, no sé, es lo que yo veo, vale, vamos a jugar, se puede jugar, en modo normal, en arena, en justa, conquista, en arena, pues es una arena redonda, en la cual tu misión es, acabar con todos los minions, los minions, son los soldaditos pequeños, que van saliendo, a lo largo del juego, y que ayudan, lógicamente a los dioses, a pelear contra ellos, o contra otros minions, ¿no? para que no te ataquen a ti, para que no te ataquen a ti, justa, pues es una, a lo largo de una línea, un camino, una vía, pues vamos peleando con, un 3 contra 3, ¿vale? y bueno, pues, aparecen, otras, 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 otras reglas, por decirlo de alguna forma, ¿no? que distan un poquito de conquista, conquistas que tú tienes, varias opciones, tú puedes ir por la izquierda, puedes ir por la derecha, o, por el centro, o en modo jungla, es decir, el modo jungla, pues es la persona que defiende, todos los flancos, del mapa, en disputa, bueno, pues es un mapa, como por aquí, un 5 contra 5, dos líneas, con una jungla pequeña, y un campamento en el centro, ¿vale? no he jugado, la verdad, a esto, esto es todo, los dioses al azar, una línea y sin jungla, aquí no hay jungla, esto es directo, esto es, dioses contra dioses, y esto es, esto no lo he jugado nunca, no lo he jugado nunca, así que, vamos a probarlo, o vamos a, como es el primer juego, vamos a jugar, por ejemplo, una arena, una conquista, y vemos las otras opciones, ¿vale? venga, nos ponemos a la cola, y bueno, pues aquí, tenemos novedades, disculpad que me he comido, un plátano, pero, hoy no he comido, aquí está la recompensa, siempre te dan recompensas, hay que recogerlas, a ser posible, pues todos los días, cogeis vuestra recompensa, y la recompensa, bien os da gemas, o bien os da, monedas, ¿vale? por decirlo de alguna forma, o favores, como se llaman aquí, y este es el nivel de maestría, que vosotros tendréis, a medida que vais avanzando, por conseguir logros, como hemos visto anteriormente, bueno, pues, ah, bueno, los dioses, los podéis comprar, como os he dicho, pero también los podéis utilizar, los que están en rotación, los que están en rotación, que son dioses, que vosotros, sin necesidad de comprarlos, podéis probarlos, por si os gusta, porque los que no estén en rotación, pues no, lógicamente, no podéis probarlos, bueno, a ver si, si me dejan ya entrar, en arena, luego, mientras que esto está, como está, también deciros, a ver, que os puedo decir más, bueno, la tienda es para aquel que se quiera gastar pasta, yo no me quiero gastar un duro, sobre todo en un juego, como este, ya que si puedo jugar gratis, para que me quiero gastar dinero, hay mucha gente que se lo quiere directamente, en lugar de por logros, paga directamente, por gemas y por tal, y, bueno, pues consigue, bueno, ya estamos en, en la partida en arena, yo me voy a elegir Ra, tienes que ser rápido, si no la gente, pues te elegirá, a tu dios, lo bloqueas, disculpad, y yo me lo voy a elegir en modo, como digo yo, Stargate, vale, esto, yo, lo podéis tener, los objetos que vosotros vais, cogiendo, pues espadas de fuego, que os dará más poder, por ejemplo, defensa, que os dará una coraza mayor, experiencia, robo de vida, todo esto, lo podéis hacer, que lo gestione, el mismo programa, igual que las habilidades, que vais adquiriendo, en una barrita, que aparece en la esquina inferior, cada dios tiene, unas determinadas habilidades, pues unos lanzan flechas, y infringen daño, otros, por ejemplo, lanzan poder, y dan vida a tus dioses, a los compañeros, que están contigo, otros roban vida, etcétera, etcétera, otros los atrapan, e inmovilizan, bueno, pues lo podéis poner en auto, o, como yo, que lo elijo directamente, porque si conoces ya las habilidades, de cada dios, y te gusta más una habilidad, que otra, pues no tiene por qué, de forma automática, el programa seleccionártelo, porque muchas veces, no son las selecciones más adecuadas, van por vosotros, para este vasito derecho, bueno, pues esto es el equipo contrario, este es nuestro equipo, el verde, bien, pues ahora se está cargando la arena, tarda un poquito, en opciones gráficas, bueno, pues no es un programa que requiera, con las tarjetas, con una tarjeta normalita, de las que se están vendiendo en la actualidad, de estas de 100 euros, vale, 98 euros, 150, tenéis perfectamente, podéis ir full, full equipo, es decir, podéis ir 90 euros incluso, con este tipo de programas, con este tipo de programas, con este tipo de juegos, claro, ya de efecto de programador, pues digo programas, pero no, con este tipo de videojuegos, podéis ir al máximo de prestaciones, y se nota muchísimo, de ir al máximo, con el subizado ultra, con las sombras, de radiosidad, las sombras de oclusión, he dicho sombras, iluminación de global, radiosidad, y sombras de oclusión, bueno, pues las habilidades, me voy a coger, por ejemplo, este dios, me gusta mucho, el F1, aquí se pueden elegir, varias, de golpe, por ejemplo, en otras opciones, solo podéis elegir una, y a medida que va, el personaje avanzando, por niveles, va matando minios, va teniendo más dinero, que el dinero, como veis, está, a ver si lo puedo elegir, el dinero está aquí, vale, pues, vais aquí, y a medida que, vosotros tengáis más nivel, con el dinero podéis comprar los objetos, y con el nivel, pues vais subiendo de habilidades, ahora me imagino, que mis compañeros estarán matando a los bichos, que están en el fondo, para coger más, para coger más habilidades, están dejando las fuentes, si me está diciendo, que no he cogido nada, que no he comprado nada, pero bueno, me interesa matar, a los animalitos estos, porque me da experiencia, igual, exactamente igual, con el 3, por ejemplo, este lo que hace, es dar vida, si pulso el 3, le voy a dar a F3, porque lo prefiero un F2, bueno, pues nos vamos ya, por ejemplo, ya empiezan a salir los minions, voy a comprarme, me van a matar, porque no tengo nada, no tengo absolutamente nada, y me han matado, generalmente no me deberían de haber matado, tan pronto, ni mucho menos, mirad, con el tabulador, veis, si por ejemplo, hay más magia, que poder, vale, esto es muy importante, para saber, si tenéis que defenderos, de poder físico, o poder de fuerza, yo por ejemplo, bueno, pues, primero voy a cogerme, defensa, porque voy bastante bajo, fijaos, la defensa 23, defensa física, me voy a coger la coraza, y directamente me cojo esta, y aquí me han dado, para elegir ya, incluso, la ulti, la ulti es la última, la última habilidad, si pulsara el 4, pues, como veis, es la última habilidad, y allá va, veis que prácticamente he derrotado a un enemigo, o la ulti, vaya, pero no me lo he cargado, si me lo hubiera cargado, si le hubiera derrotado, me han matado a mí, bueno, pues si lo hubiera derrotado, voy a cogerme, por ejemplo, aquí me está diciendo que, tengo que cogerme esto, vamos con la i, pulsamos la i, y le damos aquí, a ver que podemos coger, pues voy a coger, el puño, esto es un puño, que bueno, pues que si lo pulsas, y pulsas la f, pues, pues eso, pues quita vida, a todos los que hayan a su alrededor, lo importante de esto, que empieza mal, porque estoy hablando con vosotros, lo importante es, siempre matar niños, de forma inclinada, tener cuidado con los que hay alrededor, la gente que hay alrededor, está viendo que prácticamente no tengo vida, entonces se está aprovechando de mí, ¿no veis? se están cebando conmigo, porque ven que no tengo vida, y me matan, que no tengo nivel tampoco, porque voy por nivel, todos van por nivel 7, bueno yo también tengo nivel 7, pero, pensarán como estoy hablando con vosotros, fijaos, hay 428, 426 cuanto, el que tenga menos minion, que lo pone aquí en la barrita de aquí, es 423, 434, bueno pues es el que gana, quien acabe con todos los minions antes, voy a tirar por ejemplo el poder, y como veis, he quitado bastante vida, vale, y entonces él se irá a la base, muy rápido, pero bueno, lo que he hecho es una asistencia, si os dais cuenta, se lo han cargado antes de que se vaya, estoy con mis compañeros, hay que echar una mano a los compañeros, si veis, me estoy recargando también a la vez, estoy aprovechando, para recargarme, me meto entre los minions, porque eso me ayuda, y como estoy mal de vida, me voy a la base, y aquí no hace falta llegar a la base del todo, simplemente con que os pongáis aquí, o la puerta, ya se recarga, me voy a comprar ya cosas, me voy a comprar, pues, armas, voy a seguir, mirad, este está al máximo, pero voy a cogerme, más defensa, ¿vale? porque veo que hay mucho, como os he dicho, mucho físico, bueno, está, sí, hay más físicos, físicos son las espadas, y lo otro es magia, en la parte roja, ¿lo veis? Bueno, ya, en la ulti ya puedo tirar una ulti, vale, ya me he cargado a uno, si lo veis desde lejos, con una ulti, este va, intenta ir detrás del mío, pero nada, no ha podido, intenta ir siempre, vale, bueno, pues, vemos que aquí ya, si yo quiero la armadura, me la voy a poner al máximo, es importante subir también de nivel, hay que estar pendiente un poquito de todo, ya al principio me volví a loco, luego ya te vas acostumbrando, esto es como conducir, igual, ellos están, eh, mejor en cuanto a nosotros, que nosotros, con respecto a nosotros, porque nosotros todavía tenemos 384 minions que matar, ellos ya, si os dais cuenta, si tuviera, aquí, 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 como me he metido bastante defensa, como habéis visto, pues estoy bastante bien, no sé a dónde he tirado el arma, la verdad, lo he hecho mal, lo he hecho muy mal, y tenemos que defender a, me voy, 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 que no me maten, que no me maten, que no me maten, tengo que ir haciendo zigzags, porque, seguro que hay por detrás, está a punto, la verdad, está a punto de morir, está a punto de morir, porque, con esa vida, la verdad, es que iba bastante mal, bueno, yo insisto, ahora me voy a coger, ahora me voy a coger, un poco de protección mágica, vale, pues por ejemplo, aquí, pues esto es lo máximo, vamos a ver, 15 protección física, protección física, y salud y humana, bueno, pues voy a cogerme este ramal, 1585, todavía no puedo, y esto, nada, vamos a seguir luchando, porque me interesa coger, algo que sea más completo, fijaos, ellos van dominando la partida, 357, 285, la intención de este juego, hombre, si se puede ganar, si gana, pero, como veis, cuando estamos, con esto, pues es muy difícil, estar hablando, y jugando, y ganando encima, ya si ganas después de todo, ya es un logro, como digo yo, si encima gana, ya la leche, bueno, pues eso, eso es importante, ayudar a los tuyos, cuanto antes, porque van a ir detrás, detrás de otros, y ahora siempre, nunca les de las espaldas, aunque yo se la he dado, en más de una ocasión, tirarla a esta, les va a quitar bastante vida, y ellos, bueno, pues aunque no te hagas tú la baja, pero se la van a hacer ellos, vale, me voy a la base, ¿cómo se puede ir a la base, cuando por ejemplo, están muy lejos? aquí en la arena es un círculo, no tienen ningún problema, vamos a darle a F4, para activar la ulti, la ulti es la última habilidad, como os he dicho antes, y ahora sí que, cuando voy a la base, recargo al máximo, ahora sí que me quiero coger, esta de 815, pero todavía no se puede, vamos ya a ayudar a los compañeros, 321, 208, lo tenemos bastante complicado, para ganar, también os lo digo, está la cosa, bastante más curiosa, bueno, hay varios dioses que van detrás mío, como veis, yo he tirado ahí una, no me he rendido, que eso es importante, no rendirse, y aquí vamos a tirar, 10 de esos, vale, la verdad es que hemos hecho ahí un partidón, hemos hecho un partidón, pero nos van a ganar ellos, porque la verdad, es que si os dais cuenta, madre mía, 166, no sé si somos nosotros, la verdad, al final, o si son ellos los rojos, los que nos van destruyendo, pero yo como veo, que no estamos haciendo una mala partida, sino que estamos jugando bastante, bastante bien, dentro de lo que cabe, voy a poner esto, para que ellos puedan tener, yo veo que lo estamos haciendo bastante bien, vale, prácticamente, con los dioses, ahí como veis, le he quitado bastante, con una, una ulti de estas, bueno, ahí me matan, eran cuatro contra mí, ya más no se puede hacer, voy a seguir cogiendo esto, para estar bastante, cubierto, cojo F3, cojo F3, que es, como os he dicho antes, bueno, le doy a F3, a la habilidad de F3, a medida que nos van matando, pues, va tardando más el personaje, en salir fuera, se queda, en su punto de salida, con su spam, como dicen muchos, su base, vale, vamos a comprar algo más, por aquí, por ejemplo, es que aquí, es sprintar, si tenemos que sprintar, o hacer algo, por ejemplo, vamos a coger ya el sprint, para ayudar a los compañeros, y por ejemplo, ya de esta forma, pues vamos corriendo, y seguro que algo pillamos, vamos a ver que pillamos, toma, ahí me parece que hemos hasta a punto de, hemos hasta a punto de, hemos hasta a punto de hacer algo, vale, me lo he cargado, o se lo ha cargado un compañero, y yo he hecho una asistencia, no tengo ni idea, vamos a por estos, esto nos da simplemente habilidad, vale, habilidad necesaria, para luego ir subiendo de nivel, como estoy viendo, y bueno pues, ahora por ejemplo, nos ha dado, campamento de daño, campamento de maná, pues nos ha dado maná, por ejemplo, van detrás de uno de los míos, hay que ayudarlos, cuanto antes hay que ayudarlos, hay que quedarlos atrás, hay que, vamos a por él, vamos a por los minions, bueno yo le llamo minion, no sé si vosotros también, pero yo le llamo minion, bien, ahora vamos a echarles una mano, este va saltando, ya conocemos sus estrategias, vamos para allá, otro que nos hemos cargado desde lejos, ha estado muy bien, se ha intentado ir, pero no ha podido, y diréis, yo no lo veo, bueno hay que cuidar, que el nuestro pueda llegar, llegar a la otra zona, bien, vamos a, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a tirar esto, nos ha levantado del suelo, con uno de sus ataques, está muy difícil, hay que ver, todos los dioses están, sabéis lo que pasa, que están todos pendientes, 15 de protección, fijaos, en este caso, vamos a este, que es el más caro, nos da un montón de cosas, no podemos, ¿qué ha pasado aquí? no me digáis, que se ha salido del juego, se me ha salido del juego, compañeros, esto es inaudito, se ha salido del juego, esto no me ha pasado nunca, y íbamos bien, porque íbamos de maravilla, bueno, aprovechando que ya me han sacado del juego, por lo que sea, que sepáis que, bueno, pues que tenemos diferentes retos, y nos dan, nos dan recompensas, por ejemplo, juega, como dios de Egipto, tres partidas, y ya con esta que estaba jugando, ya me hubieran dado 300 de recompensa, también, y como el dios nórdico, tres, esto sí que me ha fastidiado, porque claro, es que estaba jugando, estaba jugando, no, unirse a la cola, no, estaba jugando, bueno, pues ya que, ya que, sabéis como es arena, nos vamos por ejemplo a conquista, correcto, bueno, en conquista, muchos de vosotros sabréis incluso más que yo, de esto, otros nada, yo todo lo que sé, la verdad es que lo sé por mi hija, que juega mucho a esto, sobre todo a las vacaciones, cuando está, ahora está en vacaciones, cuando está ella, por ejemplo, con los estudios, pues juega los fines de semana un ratito, y poco, ¿no? Me he unido a conquista, y como sabéis, tienes 10 ramales, la zona central, los lados, y jungla, que es el encargado de, ir de un sitio y de otro, haciendo una mano, yo voy a intentar estar en modo jungla, con Ra, a ver si me dejan, y mi hija controla mucho más que yo, porque ya dice que, hay personajes que son específicos, para jugar en modo jungla, no sé si porque, hay sanadores, hay, los personajes de lejos, personajes de cerca, Ra, por ejemplo, sería un personaje sanador, también de ataque, es bastante completo, y, bueno, pues ya me han dejado, yo me sigo cogiendo Ra, a ver si me dan también, esos puntos que habéis visto, que consigo, y sumaríamos todo esto, y ya con esto, por ejemplo, ya me puedo comprar dioses, me podría comprar, no sé si uno de los caros, uno de los, podría comprarme, perfiles, para personalizar, cada uno de los dioses, con 10.000, porque son bastantes caros, bastantes caros, no, bastante caros, y bueno, pues Kaiser ha dejado el vestíbulo, por lo cual, ahora la cuenta atrás, que estaba ya, ya podríamos haber jugado, pero al salir uno, pues empieza otra vez, ese es un poco el fastidio, ya ha dejado el vestíbulo, esto es muy bueno, por ejemplo, si queréis jugar, no solo podéis jugar, con la red LAN, si imaginamos que tenéis, yo por ejemplo, con mi hija, tengo aquí en casa, tres ordenadores, pues nos conectamos ella y yo, en dos ordenadores, incluso cuando viene un amigo, en tres ordenadores, y jugamos tres, en conquista o en arena, y nos conocemos todos, y estamos hablando por Skype, por lo cual es súper divertido, y a la vez también podéis jugar, pues desde fuera, ¿no? Vídeo de resumen, mientras os estáis esperando, podéis ver cosas, en este caso, pero bueno, pues se ve un, una explicación de lo que es el modo conquista, y ahora esperad, como todo, vamos a ver el modo de asalto, yo el modo de asalto, no lo he visto nunca, vamos a ver, aceptamos, ahora que lo estaba llevando el modo de asalto, yo me cojo a Ra, lo bloqueo para que nadie me lo coja, y bueno, pues ahí estamos, voy a coger esta vez, el Ra en rojo, me gusta más, este que parece que tiene, una luz celestial, ¿no? Como así, este es demasiado, a mí me recuerda mucho esto, los trajes en los caballeros de los zodiaco, que por cierto, me encantaban de pequeño yo, iba loco, ¿no? con el tema de los caballeros de los zodiaco, bueno, aquí la gente, si os dais cuenta, dice jungla, dice lo online, y yo lo voy a preguntar, porque, bueno, hoy me da igual, no estoy jugando con nadie, más que solo, entonces, voy a decir, what is my position, a ver que me dicen los compañeros, y seguro que siempre hay gente que, que te dice lo que tienes que hacer, que le encanta, a la gente aquí mandar, le encanta, a todos estos, no me dicen nada, a menos que yo diga, ADC, bueno, o sea, long, pues pongo ADC, nos vamos a ir por la izquierda, la parte de atrás, ya que somos de largo alcance, y ahora, pues esto, esto es un poquito diferente, a como hemos visto en la arena, que ya las habilidades, tenemos cuatro habilidades que seleccionar, aquí no, aquí a medida que vas avanzando, y vas, matando minions, y tal, pues va, va aumentando, la barra de habilidad, y puedes coger una habilidad determinada, y puedes coger una habilidad determinada, esto es un poco lo que se me hace pesado, el tener que estar esperando tanto tiempo, pero bueno, pasará vosotros con el Call of Duty, y esas cosas, con el Battlefield, que tenemos que esperar, si o así, lo que pasa es que, a veces son auténticas burradas, yo lo que hago es, ponerme a hacer otras cosas, fijaos, imaginaos, que bueno, que estáis ahí esperando, y mientras tanto, pues yo cojo, y me pongo a hacer otras cosas, por cierto, ayer, ahora, mientras que estamos esperando, ayer estuve viendo esto, y puedo crear un nuevo escritorio, y tener este escritorio, que yo no lo sabía, a ver si, si ahora me deja, ah, ya, bueno, hemos entrado ya, vamos a centrarnos, bueno, pues vamos a darle a F1, que es el este, vamos a lo de antes, vamos a ver quiénes son los que, fijaos, hay 3 de ataque, de poder o de fuerza, y 2 de ataque, de poderes mágicos, vale, entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, lo primero, vamos a cogernos esto, a mí me gusta esto, y luego coger el teletransporte, que esto es fundamental, aquí tenemos torres, nuestras torres, nos van a servir para teletransportarnos, pero a la vez también, nos van a defender, entonces las torres hay que defenderlas, y hay que destruirlas del enemigo, como es lógico, ¿no? Detrás de nuestras torres, tenemos los fénix, que son como torres, pero con más aguante, y tienen más poder de destrucción, y luego el titán, que es el que tenemos que vencer, o que si nos venzan a nuestro titán, que ahora lo veréis, pues bueno, pues nos habrán ganado la partida, en esto consiste esta partida, matar al titán, en última instancia, torres, fénix, titán, ¿se puede ganar sin destruir torres y tal? Sí, claro, pero bueno, muy pocas partidas, veremos así, mirad, yo le doy a todos, me voy a físico, como hemos visto, y yo como antes, me cojo, y bueno, aquí no tengo tanto dinero, ni tantas habilidades, solo he podido coger una habilidad, me he quedado sin un duro, con 100 solo, y me voy a DC, me voy aquí, bueno, y esta es mi zona, se espera que ellos necesiten ayuda, por ejemplo, muchos se colocan en esta zona, para ganar experiencia, aquí, y empiezan ya, ¿por qué? pues porque estos son campamentos, ojo con esto, porque aquí nosotros no tenemos casi nada de poder, entonces, vamos a tirar también esto, y esto con la B, para volver de nuevo a nuestro, campamento base, ¿veis una cuenta? ah, bueno, ya han salido hasta los minions, es decir, ya han salido nuestros soldados, primero hay una cuenta atrás, ahora ya está la cuenta hacia adelante, ya veo que hay enemigos, ya veo que hay gente, si os dais cuenta, los diferentes sitios con nivel 2, con lo cual ya habrán matado, o bien a minions, o bien a algún que otro dios, yo voy a ir por esta línea, veo que aquí hay muchísima gente, en esta línea, no sé por qué, entonces me voy a la otra línea, voy a coger y me voy a ir a la otra línea, por aquí, ya que me la han dejado vacía, así que me voy por aquí, ¿por qué? muy sencillo, pues porque, porque aquí están mis torres, y aquí están, si os dais cuenta, mis soldados, luchando ya con soldados, del otro equipo, veo que van bastante bien, ellos solitos, se han podido defender, lo importante de este juego, también es un poco, estar en conquista, parece que sea el mismo juego, pero no, cada uno es, de su padre y de su madre, aquí, fijaos, se me ha puesto, se me ha puesto en selección, en selección automática, aquí ya vamos a por una torre, van a por mí, van a por mí, cuando vayan a por ti, tú, retrocede, y además, nos vamos a ir a la base, no me interesa estar en la base, si os dais cuenta, este ya se ha percatado, de que no tengo prácticamente poder, por lo cual, me iba a matar, o sea, ha venido, directo a mí, no me voy a coger todavía, la armadura, porque me interesa tener, la que está más, como diría mi hija, la que está más chetada, la que está más completa, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos uno con un nivel 4, un nivel 5 ahora, concretamente, en mi lado, que no está nada mal, voy a coger un poquito de experiencia, voy a ver si me puedo cargar a alguien del campamento este, vale, pues ahí tengo a la gente para, para coger experiencia, insisto, ahora no tengo prácticamente poder, o sea, estoy, abajo de power, abajo de todo, tengo ahí que estoy viendo a los enemigos, ¿lo veis? de refilar, y bueno, pues el que he matado ya este, he cogido algo de experiencia, pero también es cierto que, voy a coger mi vida, este es el que da vida, ¿vale? este, lo bueno que tiene es este, y están atacando mi base, están atacando mi torre, están atacando mi torre, y se ha ido en cuanto ha visto que yo venía, pero también está viendo, por ejemplo, la barrita de abajo, ¿lo veis? es la barra de maná, es decir, la barra con la que yo puedo, oh, vienen ahí, vienen a por mí, se la ha comido, eh, eh, que va, ese es un ataque, que él ya tiene, ha cogido ya su ulti, la ha utilizado, es decir, el último ataque lo ha conseguido él, 1300, voy a esperarme un poquito, porque no es nada, no esperéis mucho aquí en la base, ir directos, porque si no, la gente va a ir subiendo de nivel, y vosotros os quedaréis refagados, diréis, que estrés, ¿no? para aquellos que no hayáis jugado, no, para nada, te vas acostumbrando, y esto no es nada más, hay gente que está en 2500 cosas a la vez, yo he visto auténticos monstruos, yo, por ejemplo, este nivel 4, debería estar ya en nivel 5 o 6, pero, bueno, es lo que hay, he preferido defenderme, está el jungler que está ahí en medio, que como os decía, van detrás de la torre, porque la torre, como veis, la están atacando severamente, ahora a mí, dentro de poquito, vamos a tirarle, ah, lo ha conseguido, lo ha conseguido, lo ha matado del suelo, buen trabajo, el jungler, la verdad, es que ha hecho ahí una labor muy buena, muy buena, muy buena, bueno, pues ya me acaban de dar la ulti, que es el 4, y, hay una cosa que no me ha gustado, que os lo he dicho antes, a ver si ahora después en el inventario, se me están, seleccionando solas, las habilidades, que a mí eso no me hace excesiva gracia, pues antes de que la torre vaya por mí, nosotros ceemos, nos quedamos con los minions, vamos a por estos, vamos a por estos, vamos a por estos, la verdad es que estoy haciendo una partida muy mala, muy mala, muy mala, pero bueno, vamos a ver si podemos coger un poquito más de, de defensa física, y me da tiempo, porque estoy a la par, lo veis, 1-0, vale, esto ha estado bien, ha estado muy bien, me gustaría tener ahora teletransporte, te puedes teletransportar a través de las torres, que es la ventaja que también tienes con las torres, si coges tele, pues, bueno, pues puedes, y ahora vamos a intentar ya, hay uno que dice, me retiro, hay un nivel 6, yo también estoy en nivel 6, por lo cual, bueno, nosotros tampoco, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí, le estoy dando vida, pero nada, no me ha hecho ni caso, vamos a darle el puño, bien, 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 está bien jugada, está bien jugada, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí, detrás, nada, que no hace caso, va a su bola, le da vida, pero nada, ella nada, ella ha ido a su rollo, seguro que hay un junglo por ahí, y yo me tengo que ir a la base, porque no tengo maná, no tengo para, nos vamos ya, no me dejan, no me han dejado, 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 vamos a ver este cómo se defiende, vamos a ver quién aguanta más, pues si me hubiera dado cuenta, fijaos lo que os digo, he perdido, correcto, pero si me hubiera dado cuenta, tal vez hubiera ganado yo la partida, y hubiera sido otra cosa, vamos bastante mal, 4-1, nivel 8, ellos ahí ya gente con nivel 10, que no lo veis porque está ahí mi camarita, vale, disculpad que lo haya puesto ahí, porque si lo llevas a ver, lo pongo en la esquina inferior derecha, pero bueno, que se lo va a hacer, y mi torre que está siendo atacada, hay que decir que la torre está siendo atacada, a jungla hay que comunicárselo, simplemente es pulsar intro, y decirlo, pero ya me la van a destruir, está ya en las últimas, destruida, destruida, no se ha podido hacer nada por la torre, no se ha podido hacer absolutamente nada por la torre, una lástima, porque es un punto de transporte, es un punto de defensa, es prácticamente todo, la verdad es que es una lástima que haya pasado esto, en fin, y otra vez me han matado, ese que vuela, va detrás del mío, pero vamos, va a ver si me pilla, ahora me cogeré el poder mágico, estoy bastante, bastante mal, si os dais cuenta, aquí están las estadísticas, 5 muertes, es que esto es una barra, es que esto es una barra, es que esto es una barra, bueno, este es el titán, el que luchará por nosotros, que no os lo he dicho, y vamos a por el, y esos son los fénix, vamos a ver si puedo, si pudiera destruir alguno de ellos, por aquí, por esta zona, si pudiera llegar, la verdad es que ya van dos contra él, con lo cual se lo van a cargar, no va a durar ese nada, aunque ha cogido vida, pero no va a durar nada, lo que pasa es que, claro, si tienen la opción de sprintar, o tiene algo de esto, pues ya, ya puedes, ya puedes jugar un poco más, yo he cogido nivel 10, hay una cosa, como os he dicho, que no me hace mucha ilusión, para ellos han hecho la labor, que tenían que haber hecho, una muy buena labor, ya estamos otra vez con este, este juega muy bien, este juega muy bien, hay que reconocer que juega muy bien, juega muy bien, tiene mucho nivel, y no me hubieran matado ninguna partida, si yo no hubiera estado en su torre, porque este está defendiendo las torres, y fijaos como llevamos nosotros, nuestras torres que están aquí, ahora ya, esta zona la he defendido muy mal, yo no debería de haberme avanzado, tanto y tanto, sobre todo en mis condiciones, es decir, debería de haber cogido, voy a, vamos a la próxima, a coger más de esto, yo debería de haber cogido, mirad, mirad como van a por mi torre, mirad como van a por mi torre, hay un montón, con solo uno de ellos, solo un compañero, no sé si van más a por él, yo no voy a llegar, mirad como intenta, va por mi, en todo momento, va por mi, en todo momento, va por mi, va por mi, y va por mi, y pudo, claro, es que es un nivel, vete a saber que nivel es el puñetero este, nivel 15, es un nivel 10, y han destruido ya todo en mis lados, van a por el fénix, van a por el fénix, y esto pues bueno, pues rendirse y tal, que no nos rindamos, espero que no nos digan de rendirnos, porque me dolería muchísimo, arriba tenemos el marcador, 10-16, es decir, han matado, prácticamente me han matado a mí, y eso quiere decirse que, oh, que mal la ha hecho, la ulti la ha desperdiciado, y ahí está, ahí está este, me ha bloqueado, estoy jugándola muy muy mal, no la estoy jugando bien, la verdad, no tengo ninguna torre, ella lo sabe que no tengo ninguna torre, y aunque tiene menos nivel que yo, pero sabe perfectamente que estoy en desventaja, estoy en clara desventaja, ya ha venido, ya ha venido el de aprovechado, va por mí, ese es el jungla de ellos, pero va por mí, me ve con el nivel, dice este pardillo, nivel 11, ve, ya hay gente que quiere rendirse, vamos a decirle que no, con f7, y bueno, espero que no nos rindamos, porque claro, ver un 10-19, en 15 minutos de partida, dice madre mía esto, y prácticamente yo he sido el que me han matado un montón, 8, y cero bajas, voy bastante, bastante mal, la verdad es que, lo he hecho muy mal, hay que reconocer que lo he hecho, ya si nos descuidamos pan, casi por el fénix, y un nivel 19, ese ha sido el jungla, ese ha sido el amigo que, aquí se están juntando todos, aquí se están juntando, todo Dios, y detrás mío, van todos también, esto es increíble, ya es que claro, a este nivel ya, ellos están muy, muy por encima, como veis, con 23 bajas, 9 muertes mías, están muy cerca, también del fénix, ahora podemos ir viendo, pulsando el botón, a los diferentes compañeros, como van jugando la partida, van como pueden, y bueno, la verdad es que, esto es un juego en equipo, si yo fallo, fallan todos, en este caso, pues el retransmitir una partida, no estar centrado, pues al final, te pasa factura, como todo en esta vida, vamos por aquí, para coger la máxima recompensa, luego, y bueno, pues vamos a ver, qué se puede hacer, para cambiar, darle la vuelta a esta, a ver si, de alguna forma, he tirado la ulti, la he perdido, ese de delante, ha jugado muy bien sus cartas, la verdad es que, sabe, sabe como tiene que hacerlo, va por mi seguro, en una de sus, todos queremos, todos queríamos, y al final, nos lo hemos cargado, pero se lo ha llevado el compañero, bueno, ya lo del teletransporte, prácticamente nos han fulminado, solo nos queda una torre en medio, con lo cual, poner ahora un teletransporte, no tiene mucho sentido, ya que bueno, para qué, sí que sería bueno, por ejemplo, coger consumibles, los consumibles, si os dais cuenta, en la parte inferior, bueno, esta tiene un poder tremendo, esta va a saco, como veis, a saco, a por, la torre, ahora sí que quiere la torre, ahora sí que quiere la torre, y la torre fuera, subimos de nivel, y vamos a por la otra torre, a ver qué se puede hacer, se quiere ir a por la otra torre, vamos mirando la parte trasera, a ver qué pasa, y nos han matado, porque claro, no quieren, no quieren que, nos precipitemos tanto, no querían, no querían que cogeríamos su torre, normal, bueno, pues más que coger esta habilidad, yo, si puedo, voy a coger objetos consumibles, sobre todo, maná, que es lo que, generalmente más necesitamos, cogemos tres de maná, yo os estoy explicando el juego, si os dais cuenta, habrá muchos que digan, pero si ya se jugarán en Mike, son muchos señores de Mike, bueno, pero da igual, pero, pero os lo enseño, es un juego que está bastante bien, como veis, el sonido lo he quitado, para que no moleste, pero que bueno, que tiene su sonido, es un buen sonido, tiene sus voces, tiene sus historias, me gusta, a mí me gusta siempre, y aquí, pues, se está armando la de, no, no puedo decir tú, luego dicen, oye, es que tú no eres católico, sí, sí, claro, yo soy católico, se está armando una buena, ese se ha metido por ahí, este es súper listo, el tío, y sabe cómo es, evadir de todos los disparos, él está ahí como, el que no quiere la cosa, pegando saltos, míralo, ahí arriba, bueno, no pasa nada, a ver si podemos tirar algo, aunque sea algo, entre tanto dispara al final, ya uno, muchas veces seré ahí en medio, y ya no sabe ni qué hacer, y ya no sabe ni qué hacer, 11 muertes, la verdad es que vaya fracaso, mi equipo está jugando muy bien, yo muy mal, 7 muertes, 5, 11, 5, 4, qué pena, ellos van bastante bien, 30, sobre 13, sobre todo, puntúa mucho el tema de las torres, se han quedado con todas nuestras torres, voy a ver si puedo tirar una ulti, y darle alguno, así de arraquilón, no tengo maná, y lo que quieres que te diga, bájate, a ver si puedo ayudarle a alguno, bueno, por lo menos algo le he hecho, no mucho, pero algo le he hecho, y se ha cabreado, se ha indignado, se enfada, aquí vienen 2, 2 contra 1, no podemos hacer nada, nada, nada de nada, pero nada, no puedo, no puedo ayudarle como a mí me gustaría, pero están todos aquí, de hecho van a intentar matarme, y no nos rendimos, no nos rendimos, están intentando matarme dentro de mi propia base, si nos damos cuenta, están matándome dentro de mi propia base, están intentando matar en mi propia base, están atacándome ya, están atacando la bestia, ya han ido a por todas, han muerto muchos de ellos, juegan, insisto, juegan muy bien, juegan muy bien, ahora nosotros vamos hacia arriba, vamos a por ellos, vamos a dar vida a la gente, por eso estamos de apoyo, ¿lo veis? ese circulito, ese círculo de vida, no sé ni por qué no lo he aprovechado, compañero, pueden ir por detrás, pueden ir por detrás tranquilamente, como han hecho, vamos a coger maná, ahora ya hay muchos, hay que retirarse, si no los van a matar, los tenemos que retirar, si no, vamos a perder, vamos a coger un poco de experiencia, para ayudar a los compañeros, vamos a ir a la base, y desde la base subimos, no tenemos maná, y el maná que teníamos, ese nos sirve para mucho, la verdad es que nos sirve para mucho, vamos a ver, más mágico, vamos a coger con el mágico, a ver qué tenemos por aquí, 2.350, vamos a por el 3.100, vamos a coger un poquito más de maná, consumibles, vamos a coger, más que maná ahora vamos a coger vida, ya está nuestro titán aquí, luchando con Minion, bien, alguno le ha bregado, Bueno, bueno, bueno Me matan, me mataron antes de llegar a la base Me podría haber dado a... es que no funcionaba, le estaba dando a la Z, que es vida, pero nada, no funcionaba Y bueno, pues ya están atacando, como veis, el titán El titán se está defendiendo como puede, no nos rendimos, yo no me gusta rendirme Si matan al titán, pues matan al titán, ¿qué se va a hacer? Están ya ahí todos, es muy difícil, estamos todos muertos A ver si sale alguno de los nuestros, el titán ya está a punto de caer 3, 2, 1, le falta nada a alguien, ya salen 2 Salen 2 Y yo... salgo ya Yo me voy por aquí Bueno, la verdad es que tenemos que ir ya todos juntos, ¿eh? Esto ya es un trabajo en equipo No se puede... no se puede quedar todo el mundo aquí arriba Porque entonces aprovecha... esta gente, aprovecha Y esto, este me quiere hacer algo Cuando hace eso es para tirarse encima Me he cogido bastante... la verdad es que... a ese nivel voy bastante bien Me he cogido bastante... ella es un nivel 15, o sea que tampoco hay mucho más que yo Y ya vuelve a la base Y ya vuelve a la base Vamos a coger... vida Subimos arriba... tope de vida Y ya ha vuelto a la base seguramente para coger más... Lo que tenemos que hacer es ayudar también a los nuestros En terminar con estos soldados Vamos a ayudar a los nuestros Bueno, no tenemos mana, vamos a ponernos más mana Si no poco vamos a hacer Vamos a coger un poquito de experiencia... no tenemos prácticamente mana como habéis visto... Y desde aquí vamos a la base... y subimos para ayudar... Bien... vamos a ver que podemos coger porque veo que ya aquí ya se puede hacer algo 1585... 2230... cogemos este... y ahora sí que empezamos a coger velocidad de ataque... o poder... velocidad de ataque... porque este necesita velocidad de ataque... 30... vamos a ver... 30... o 300... 45... protección física... velocidad de ataque 30... todo está con lo mismo... poder poder mágico... velocidad de ataque... poder mágico... Vale, me gusta esto cuando... cuando esté lo vamos a por ahí... Vamos a centrarnos en... en ayudar a los compañeros... vamos a darles vida... porque hay muchos que están al límite... Bien... Desde aquí puedo... he podido arrinconarlos... Vamos a tirar esto... No se ha podido hacer gran cosa... Estamos solos... están ellos solos con el titán... Vamos a decirle que baje... que baje rápido... No se si va a poder... Esta es la última... que pena... Y nuestro titán... Esta ya que no puede más... De momento no lo atacan... No lo están atacando... Nuestro titán ya se ha regenerado al máximo... Vamos a ver si el otro Fénix también conseguimos que se regenere... Son 30 minutos de partida... La partida de verdad es que bastante, bastante, bastante intensa... Vamos a ayudar a los compañeros... Este que se va... Vamos a seguir ayudando a los compañeros... Este que se va... Vamos a seguir ayudando a los compañeros... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Ni mi... Ni mi... Ni mi... Ni mi primera vida... Yo que digo, ya está... Aquí hago yo el agosto... Que va... Hago yo el agosto... Estaré aquí hasta el final... Me han salvado... Me han salvado... Me han salvado por los pelos... Y nos vamos a la base... Casi me dejan... A veces no te dejan... Porque con un solo golpe... Ya estás vendido... Vamos a ver qué demonios puedo comprar con esto... Con lo que tengo... Vámonos... El fénix está ahí en mitad de recuperación... A ver si los podemos recuperar... Todos... Esta segunda parte se está jugando un poquito mejor... Vamos a ayudar... Por este lado... No quiero que los minions... Aunque tenga que utilizar... Aunque tenga que utilizar esto... Pero... Pero diréis... Pero... Una última vez... Sí... Sí porque... Sí porque son ya de fuego... Y atacan eh... Estos ya tienen poder de ataque... Estos ya no son los primeros... No puedo dispararle eso... ¿Qué pasa aquí? Le estoy dando... Y no... No les tira nada... No entiendo nada... No entiendo lo que están haciendo... Se ha quedado otra vez colgado... Pues se ha vuelto a quedar colgado el servidor... Y... Bueno pues compañeros... Eh... Aquí lo dejamos... Esto es smite... Generalmente las partidas empiezan y acaban... No tiene sentido lo que está pasando aquí... De hecho cuando los minions empezaban a irse... Lejos... Digo... No sé lo que está pasando... Entrando con tus credenciales... Hoy se ve que está el servidor... A reventar... Se ha quedado el smite... Ayer ya empezaba a hacer cosas raras... Se ha quedado el smite... Eh... A la deriva... Vamos a ver si... Reiniciando de nuevo... Podemos hacer algo... Juego no disponible Bueno, pues como vemos Es un problema del servidor Juego no disponible Bueno compañeros, pues servidores caídos ¿Lo veis ahí que pone caídos? Pone aquí Servidores caídos Bueno compañeros, pues esto ha sido todo Generalmente esto no sucede Pero bueno, que sepáis que pasa Con los servidores Estos Smites es un Dota Es un gran juego Os lo podéis pasar en grande Sobre todo cuando estéis jugando no solo Sino también con amigos Que es realmente cuando se le saque el máximo provecho A esto Y espero veros en un próximo vídeo En la zona de ocio en el próximo fin de semana ¡Chao! Nos vemos en Aprendido Todo Maestro de Nadar ¡Suscríbete! 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 Gracias.